Bienvenido y bienvenida a este 50 cosas sobre mí en ASMR. Hace unos cuantos días puse una publicación en la pestaña de comunidad del canal para poder saber si queríais que grabase este vídeo o no. Y la verdad es que tuvo muy buena aceptación, muchos lo habéis querido. Así que aquí lo tenéis para que conozcáis de una forma más cercana a vuestro ASMRtist favorito. Comenzamos con el número 1. Me llamo Rubén. Seguro que hay mucha gente del canal que ya lo sabe, pero hay tanta gente nueva que estoy seguro que todos y cada uno de ellos no tienen esa información. Así que yo soy Rubén. Tengo 27 años por si no lo sabíais. Y los cumplí hace relativamente muy poco. El día 15 de julio me considero una persona súper extrovertida y yo creo que siempre lo he sido. La verdad que no tengo ningún problema en comunicarme con la gente, en conocer gente nueva y demás. Mi comida favorita actualmente es el sushi. Y tengo que decir que antes no me gustaba nada, pero le empecé a coger el gustillo. Y ahora lo adoro. Soy heterosexual. Así que lo siento mucho, chicos, por todos aquellos que piensan o han pensado que soy gay. De hecho, ya lo he dicho en numerosos preguntas y respuestas. Desde mi existencia he estado solo con tres chicas y saliendo seriamente solo con una de ellas, mientras que las otras dos digamos que fueron un lío de unos cuantos meses. Aún vivo con mis padres, por desgracia, todavía no me he podido independizar, pero espero poder hacerlo próximamente. Me considero una persona súper, súper ahorrativa. La verdad que no me gusta derrochar y gastar el dinero en tonterías, salvo a lo mejor darme el lujo de salir de vez en cuando a comer o a cenar. Me encanta el mundo del radiocontrol. Tanto los coches de radiocontrol como los helicópteros de radiocontrol, ambas dos modalidades, han estado presente fuertemente en mi vida durante una gran cantidad de años. De pequeño practiqué una numerosa cantidad de deportes, todos ellos de raqueta, como era el caso del ping-pong, el badminton en el colegio y por último el tenis, al cual estuve yendo a clases durante bastante tiempo. Me encanta el deporte desde hace unos cuantos años. Considero que es un must en mi vida. Es algo 100% necesario. Cuando era pequeño estaba realmente gordo. Sí amigos, Rubén, el Skousin, era una bola de billar. Lo que pasa es que con el paso de los años fui cambiando a raíz de practicar deporte y de comer de forma completamente distinta. Mi saga de juegos favorita es la de Call of Duty. Han estado presentes en mi vida durante muchísimos años. Siempre me han encantado. Odio el verano con todas mis fuerzas. Y me encanta el invierno. No sé cómo hay gente que puede defender el verano con lo mal que se pasa. Todo el día sudando no se puede dormir a gusto. Esto es una auténtica locura. Soy más del norte que del sur de España. Con esto me refiero que si tuviese que escoger un lugar para irme a vivir posiblemente escogería el norte. No me gusta nada, nada, nada perder el tiempo. De hecho, intento optimizarlo lo máximo posible para poder ser mucho más productivo. He viajado fuera de España tan solo dos veces. La primera fue para visitar Francia. En este caso fuimos a Disneyland París, que la verdad que estuvo super 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 guay. Y la segunda fue para visitar Portugal. He volado en avión tan solo dos veces, que fue para hacer la ida hacia Francia y la vuelta hacia España. Me encantan y siempre me han encantado las motos. Aunque si tengo que escoger hoy en día, posiblemente me quedo con los coches. Sobre todo porque son muchísimo más prácticos para su utilización durante todo el año. Tengo un gato que se llama Mika y la verdad que es adorable, aunque en algunas ocasiones es bastante, bastante pesado. No terminé bachillerato, que aquí en España es uno de los estudios que se hace antes de ir a la universidad. Tuve una tienda freaky en mi ciudad, la cual llevaba junto con mi hermano. De hecho, por si le queréis echar un vistazo, tenéis un vídeo en el canal que se llama Haciendo ASMR en una tienda freaky. Pues esa, amigos, era la mía. Disfruto muchísimo de conducir, de verdad que me encanta conducir. Y más si es con una buena música, super chill. Esto es algo bastante, bastante raro y me gustaría saber si a alguna persona le pasa. Y es que yo en verano hay veces que necesito arroparme con las sábanas, por lo menos hasta la zona de la cintura. No sé por qué, pero esa sensación de estar arropado por la sábana es como que a veces la necesito. Aunque es verdad que este verano estoy durmiendo casi todos los días, desarropado. Pero no sé, es como una costumbre que tengo desde pequeñito. No me gusta nada, pero nada, nada, absolutamente nada. El marisco, de verdad que es una comida que yo odio con todas mis fuerzas. Me da muchísimo asco. Sí que me gusta, es verdad que me gusta el sushi. Pero el marisco como tal es que no me gusta nada. Lleve brackets durante más de 5 años. Me gusta dormir sin ropa, tanto en invierno como en verano. De verdad que es que odio eso de dormir con la ropa. Y que se te esté continuamente levantando o el pantalón o la camiseta. No puedo con ello, de verdad. Me encantan las decoraciones de las casas, tanto en blanco como en negro. De verdad que son dos colores que me parecen súper, súper elegantes. Odio muchísimo los trajes. De verdad que es que no puedo con ellos. Si tengo que ir a algún sitio bien vestido, prefiero comprarme una americana y un pantalón de vestir a tener que ir con un traje completo. Me parece que son súper, súper incomodísimos. Desde que estoy en las redes sociales siento que soy un poco adicto al móvil. Estoy continuamente con el móvil en la mano, respondiendo comentarios, respondiendo correos, mirando las estadísticas del último vídeo y así continuamente. Aunque es verdad que algunos días de la semana intento descansar un poco de las redes sociales y dejarlo un poco de lado. Empecé a sentir ASMR por primera vez cuando iba a la peluquería y había una chica que me cortaba el pelo. Ahí notaba como ese sonido de las tijeras, aparte de ese masaje en la cabeza, me relajaba un montón. Y yo en ese momento no sabía ni que a eso se le llamaba sentir ASMR. No me gustan nada los insectos. Bueno, por lo general, ningún tipo de bicho que haya en la naturaleza me dan bastante asco, sea cual sea y sea el tipo que sea. Os confieso que soy ese tipo de personas en WhatsApp que está continuamente mandando audios. No me gusta nada tener que estar escribiendo tanto. Mi serie favorita de todos los tiempos, y que de hecho lo sigue siendo en la actualidad, es y ha sido la famosa serie española. Aquí no hay quien viva. No se ha vuelto a hacer nada parecido en la televisión en España. Nunca fui un buen estudiante. De hecho, aprobaba las asignaturas de una forma muy muy raspada, con 5 y con 6. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A día de hoy es verdad que eso ha cambiado, y ahora los estudios me van muchísimo muchísimo mejor. Prefiero los planes chill, como puede ser el caso de ir a cenar tranquilamente, a salir de fiesta a algún sitio en el que directamente no podemos ni escucharnos lo que nos estamos diciendo el uno al otro. Aunque es verdad que de vez en cuando la fiesta tampoco viene mal. Soy y me considero una persona súper higiénica. De verdad, intento continuamente oler bien, obviamente ducharme, y no me gusta nada ese olor a sudor, o incluso esa sensación de estar pegajoso. Ah, es que lo odio. Considero que no soy para nada fotogénico, o bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Tengo muy mala memoria para acordarme de las fechas de los cumpleaños. De hecho, es que me acuerdo de la fecha del cumpleaños de mi hermano, obviamente del mío, pero es que ahora mismo no me acuerdo de la fecha de el de mis padres. De verdad que soy malísimo con las fechas. Soy realmente penoso dibujando. Sí, posiblemente un niño de 5 años te haga un dibujo bastante mejor de lo que yo te pueda hacer. Hace años, cuando era bastante más pequeño, empecé a tocar la guitarra eléctrica, pero llegó un punto en el que me aburría y terminé dejándolo. No tengo ningún tatuaje ni ningún piercing actualmente, aunque es verdad que sí que me gustaría hacerme algún tatú más adelante. Lo único que tengo es este, este, este pendiente que veis aquí. Nunca, nunca, nunca he probado los porros. Jamás, a pesar de que hubiese gente en mi alrededor o en mi grupo de amigos que sí que le diese a eso, jamás me ha llamado la atención ese tipo de cosas. Me encanta el pan. De hecho, lo considero un elemento necesario para poder acompañar mis comidas. Mido entre 1,65 y 1,70. Llevo sin medirme mucho tiempo, así que no sé la cifra exacta, pero yo creo que está más cerca del 1,70. Sí, amigos, estoy chiquito. Me he convertido en una persona bastante estricta a la hora de empezar a conocer a una chica. Imagino que todo esto viene por todas esas experiencias malas que he tenido anteriormente. Tengo varias bebidas favoritas, como por ejemplo la Coca-Cola y el Monster, aunque si tuviese que quedarme con una para tomar de forma más habitual, posiblemente me quedase con la Coca-Cola. Este año estudiaré un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, y aunque voy a estar un poquito más criado con los estudios, el canal va a continuar de forma completamente normal. Me encantaría visitar Japón, hacerme un viajecito de, por ejemplo, dos semanas, y poder visitar todo ello y empaparme de esa cultura japonesa. Por si no lo sabíais anteriormente, mi cumple es en julio, y por lo tanto mi signo del zodiaco es cáncer. Hasta aquí este vídeo de las 50 cosas sobre mí en ASMR. Espero que os hayan parecido interesantes y que de esta forma podáis haberme conocido un poquito más. Así que nada chicos, 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 chicos. Chao, 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 chao.